Capítulo 3 En la sangre Cuaderno de bitácora Parece que esta parte de la estructura es el panel de control Pero no detecto ninguna lectura de energía Estará desactivado No sé si es por ahí la salida No sé si es por ahí la salida No, es por ahí Y me imagino que esa puerta estará cerrada Y que para abrirla Hará falta algo de aquí Hipotermia La hipotermia tiene lugar en zonas nevadas Si alcanza el 100% Empezarás a congelarte hasta morir Entra en calor Situándote al lado de una hoguera ¿Qué hoguera? ¿Qué hoguera? Cuaderno de bitácora La planta es capaz de arder a temperaturas extremas Más calientes que el oxígeno puro prendido Emite calor intenso de forma temporal Arbusto inflamable Puedes entrar en calor Si prendes el arbusto inflamable Y te sitúas cerca de él O sea Vale Lo que pasa ahí en arbustos Se apaga O se... Se apaga Y el calor se va Vale Entendido La caja me bloquea el camino Y es muy alta Como para saltarla Pues a lo mejor es al revés A lo mejor en el otro lado Tengo que conseguir algo para Continuar Es muy alta para saltarla Y no la puede apartar Entonces ¿Qué? Habrá que conseguir algo No Eso no Y aquí la hipotermia baja Bien Es una especie de instalación El origen de la transmisión proviene de más allá de la puerta Está cerrada ¿Cómo la atraviesa? Ben Septa está cerrado Se está protegiendo de un intruso Tu amiga Está dentro Dan Debe de haber activado el cierre ¿Hay otra forma de entrar? Sí Un sistema de transporte de materiales Hay una estación de acceso cerca Te envío La localización No me digas que es la hueva de la que acabo de salir Será mejor que compruebe el sistema de transporte Sea lo que sea Eso parece interesante Esto está caliente Cuaderno de bitácora Amplificadores térmicos Y materiales de irradiación Quizás se trate de un sistema de calefacción personal Vale Eso me vendrá bien Detonador de flujo Aumenta el daño del cargador térmico Y permite que rompa el hielo Ahora puede romper el hielo Tengo que volver a la cueva Tengo que volver a la cueva Vale ¿Cómo sé qué hielo puedo romper? Puedes aprovecharte del hielo blanco Ah, ahí está Ese es el hielo que puedo romper El blanco Ya que los enemigos lo atraviesan Y caen en aguas heladas Rompe el hielo Para hacer un agujero Por el que caigan tus enemigos Solo las armas de tipo térmico Pueden romper hielo Y así es como puedo subir Ah, qué bien A ver Ah, se han muerto todos a su sitio No, no, no No, no 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 Me No resistiré en esta temperatura. Estoy gastando demasiado. Vale, y si... Sube, sube. Ah, mejor. Ya está. A ver, el gigantón todavía está ahí. ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿alguien más? Sí, queda otro. Ah, no, es que ese había caído al agua. No, solo se pueden usar una vez. ¡Ey! ¿Por qué no? No hacen nada. No hacen nada. ¿Por qué? Bueno, ahí hay... Vale, aquí hay una. No, estos están muertos. No. 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 La hipotermia en esta Este punto es rapidísimo Cápsula de información Cilindro que contiene información Vale ¿Y qué hago con eso? Parece que este objeto cilíndrico posee información que podría ser importante El contenido está encriptado Y requiere de un dispositivo especial para poder leerlo Vale, ya entiendo Vale, aquí parece que tendré más hipotermia Así que Algo Algo menos de que preocuparse Aquí hay que poner la cápsula Sí Mantén para traducir Escrituras alienígenas traducidas Otro incidente en el laboratorio Es que va a ser lo que yo dijo al principio Los alienígenas crearon estas criaturas Y se volvieron en su contra y los mataron Tengo que asegurarme de que los especímenes no pueden sembrar el caos En los sistemas de vigilancia y desplazamiento Han conseguido destruir una de las consolas de energía Así que perdimos el sistema de tránsito Apenas conseguí recuperar las huellas genéticas en desarrollo Que esto sirva como recordatorio para programar un mejor protocolo de confinamiento De emergencia Que sella automáticamente todas las puertas hasta el laboratorio principal Cuaderno de bitácora Un dispositivo muy avanzado Seguramente forme parte de una red integrada Incluso parece que es capaz de regular las condiciones climatológicas de la zona cercana Vale, hay que dispararle a eso Si hay otro Ah, tiene que haber tres Dos Aquí hay que colocar otro objeto No sé cuál A no ser Que el cilindro que está aquí me lo pueda llevar Pero si el cilindro es solo de información No tiene sentido Una vez traducido ¿Para qué lo quieres? Ah, pues me lo llevo Me lo llevo, pues vale ¿Y el cilindro se coloca aquí? No Ya me extrañaba a mí Bueno, me lo... Vale, nueva entrada Es la cápsula que acabamos de traducir Así que Pues no sé qué es lo que habrá que colocar ahí Por ahí no Por aquí tampoco Ha salido corriendo No 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 Don Saviöque No 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 Thatima Colosso irsuto Esta especie se adaptó a los entornos helados del planeta al desarrollar un pelaje grueso y un exceso de grasa almacenado alrededor de los órganos vitales. El pelaje endurecido actúa como protección en las disputas por el territorio. Los dientes grandes del abdomen son perfectos para atrapar a las presas y saciar el hambre. Y tengo dos puntos de habilidad. Eh, a ver. Lo del escáner de pulsos me gusta. Lo voy a usar. Y el siguiente no sé cuál. Claro, el objetivo es tener el de arriba. La tecnología nanorobótica potencia todas las armas para que inflinjan un 15% más de daño. Ese está bien. Y el caparazón, una capa de exoesencia, envuelve a Kirit. Sufre un 15% menos de daño con ataques enemigos. También está bien. Vale, ahora. Ahí está el escáner. Enciende cosas importantes. Aparte de los enemigos. Activa cosas que son importantes. Y aquí he visto que había activado algo. Ahí abajo. Es como si eso se pudiera... Mira tú. Eso se puede abrir. Vale, pero ¿cómo se llega hasta ahí abajo? Ahí hay un cubo de conocimiento. No sé cómo se llega hasta ahí. Pero bueno, al menos sé que la escarcha se puede romper. Bueno, no es un cubo de conocimiento. ¿Cómo llego al otro lado? 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 Bueno, plik Recovery es quien muera al otro lado. Pero este ya lo le I no es el mismo de antes pero no, nos dice lo mismo. Se trata de una criatura muy resistente que se regenera rápidamente Vale eso es lo que va aquí una Y담 batería y activo los anillos. ¿Pero para qué? Para hacer un puente nada más, ¿no? Utilizar los anillos rotatorios para cubrir el hueco colocándolos bien. Debería buscar la forma de hacerlo. Vale. Y quito la fuente de alimentación. Cuando están arriba, hace un puente. No estoy muy convencido. Claro, pero es que esta no sabe saltar. Así que no lo tengo muy claro. Podría agrupar los anillos rotatorios para formar un puente. Quizá pueda congelar el agua. Ya puede congelar el agua. ¿A qué se refiere? Vale, pero ¿para qué? No lo pillo todavía. Si congelo el agua... Ah, ya lo veo. Ya lo veo. Tengo que volverlo a hacer. ¡Gracias! ¿Ahora hay que esperar o tengo que destruirlo yo? No Vale, ¿y ahora qué? Creo que lo he roto, lo he roto La idea era juntar los tres y pararlos arriba y ahí sí que se hace un puente Ya está, lo he roto Debe haber alguna forma de cruzar Pues sí, debe haber una forma, pero Si el puente está roto No, me da a mí que voy a tener que cargar Desde la última... Desde el último monolito Creo Vale, y si lo coloco aquí Vale, antes de cargar ¿Y esta caza aquí? ¡Aquí ya te maté! ¡Aquí ya te maté! ¡Sin munición! Ah, claro, aparece porque sí, antes active el monolito O sea que todos los bichos estarán ahí Yo lo quería poner aquí Ajá Así que sí que sirve para esto ¿Y aquí qué hay? Conocimiento Más conocimiento Refuerzo congelante Mejora los efectos y el daño de la congelación Y para esto sirve No, pero no está mal Me lo llevo Lo sólo no lo levo Levo No, pero no te maté No rule No se te maté No se te maté No梅 vale voy a probar otra vez y si esto no funciona voy a tener que activar otra vez el monolito y a ver si todo vuelve a estar como antes no gira ah mira mira vale a ver para ahí eso eso es lo que hay que hacer en el momento adecuado es justo desactivarlo justo en el momento adecuado listo un puente listo ¿Cómo voy de vida? Mal, mal. ¿A que me caigo? Después de todo el rollo que he hecho, me caigo. Vale, el otro puente está. Este puente es el que acabo de... Ah, bueno. Claro. Este puente es un... Ay, ¿cómo se dice? Un atajo. ¿Tú de dónde sales? Pues entonces, si está este atajo aquí, es que yo ya no tengo que volver a esta zona. Voy a activar el pilar. Y ya tengo toda la vida. Todas las cargas. Tengo todo. Vale, aquí me tiene que salir algún bicho, seguro. Y esto es... Nada, extracto galvánico. Ah, aquí va la fuente. Falta dos fuentes de alimentación para abrir la escotilla. Dos fuentes. Vale, ¿y la otra? Ahí va a hacer falta. Para abrir esta escotilla hace falta dos fuentes, pero para la otra una. Así que esta me la tengo que llevar. Para abrir esta otra escotilla. Y aquí dentro habrá la segunda fuente. No le hace efecto. Pues nada, no le hace efecto el fuego. Es de hielo. El hielo es lo que le hace falta. Tampoco. No le hace efecto nada. ¿Qué hago? Vale, eso sí. En la cabeza... ...sí que le está haciendo efecto. Ahí, ahí le ha dado bien. Justo en el corazón. Dos puntos de habilidad. Vale. Una vez que tenga... Supongo que aquí, a ver... Ah, pues no. Necesito tres habilidades... Sí, igual que el otro. Necesito tres habilidades de la anterior categoría para... Elegir una de las siguientes. Así que me queda una. 20% de probabilidad de que los consumibles se reconstruyan y no se gasten a usarlo. Bueno. 20% de probabilidad de que los artefactos no gasten batería al utilizarlos. El sistema inmunitario de Key se refuerza y la duración de los efectos del estado dura 30% menos. Vale. O sea que si me... Si me envenenan, el veneno dura un 30% menos. Aceptar el golpe de gracia con un arma cuerpo a cuerpo restaura un 25% de salud. Es que el arma cuerpo a cuerpo no lo uso nunca. Así que... El sistema inmunitario de Key. Vale. Ya tengo tres de la categoría 2. Ahora puedo... Con tres puntos de habilidad, puedo recoger uno de categoría 3. Que ya veré cuáles son. Cápsula de información. Cuatro datos necesarios para extrapolar conclusión. Vamos a ver. Buscaré los componentes principales. Esto parece un conversor de energía. Parece un circuito complicado. Mantén para de traducir. Análisis gravitatorio en curso. Fuerza de atracción lista para las pruebas. Este emisor mantiene la esfera. El campo de energía está caliente. Esto es una unidad de medida. Marca la integridad del campo. Esta tecnología sirve para alterar la gravedad a su alrededor. Increíble. Bobinas reguladoras de gravedad. Se puede utilizar para la UIP para construir un dispositivo manipulador de la gravedad que ralentiza a los enemigos. Vale. Y lo que he creado es una trampa gravitatoria. Tras lanzarlo el dispositivo proyecta una burbuja que ralentiza brevemente el movimiento de los enemigos en su interior. A Kate no le afecta. Al lanzar la trampa al suelo se crea una burbuja que ralentiza a todo lo que hay en su interior. Dispara al monstruo dos veces mientras está dentro de la trampa. Vale. Podría ser útil. Selección de artefactos. Esto ya lo he visto antes. Falta un artefacto más y no los estoy usando. Excepto a veces la barrera protectora. Pero ni el líquido, ni el holoseñuelo, ni la trampa gravitatoria la estoy utilizando. Quizá más adelante, si los enemigos son más complicados, me hagan falta. Esto es para traducir, ¿no? Sí. Este es el anterior. Vale, este es el nuevo. Las cámaras de contención de colosos omnívoros están cerradas. El sistema nuevo permite que solo se abran puertas individuales. Esto evitará futuros incidentes, como aquel en el que uno se escapó y destruyó gran parte de las muestras recogidas. Tendré especial cuidado la próxima vez que me ponga a unir genes dentro del área de contención. El frío está empezando a afectarme. Ya no me centro tanto. Me lo voy a llevar. ¡Uh, le di! Le di en el corazón. Ya eso también, Levi. Me lo voy a llevar. ¡Gracias! Hay un hueco en la valla de láser, pero se mueve muy rápido. Vale, si utilizo la trampa gravitatoria, ¿se frenará? Quizá haya alguna forma de ralentizarla. Dispensador inmóvil. Este dispositivo produce diferentes recursos que se pueden emplear como munición. Además, también genera grandes cantidades de energía en su núcleo. Si se gastan los recursos, se regenera lentamente. ¿Es posible que el nuevo artefacto que he fabricado me sirva con la valla de láser? Sí, sí, va a ser eso, o sea... Aquí está la fuente de alimentación. ¿Qué ha sido eso? Ah, se ha roto. Ah, claro, al quitarle la fuente de alimentación se desactiva, lógico. Ah, eso se va recargando. Y yo puedo recoger munición de ahí. Vale. Por si me encuentro otro. Bueno, ya tengo... No, esto sí. Este, ¿no? Sí. Ya tengo la segunda fuente. Ahora le quito la primera, la que estaba aquí. Me la llevo. ¿Cómo no? Ah, no se ve esta vuelta. No, ya tengo que hora. No, no se ve esta vuelta. ¡Tú, ¿no? Ah, no! Ahí está. No, no se ve esta vuelta. Vale, he malgastado un montón de munición Vale, aquí va una de las fuentes Y aquí la segunda Vale, ahí hay algo Eso es nuevo Vale, aquí va Vale, aquí va Vale, no tengo que esperar a que salgan No hay que esperar a que salgan Vale, ¿estos qué son ahora? Cuaderno de Bitácora Una criatura con forma de gusano capaz de reubicarse bajo tierra Destruir los montículos evitará que ataque Eso No hace falta esperar a que salgan Con destruir su casa Es suficiente Tengo un punto de habilidad Sierpe Tuneladora El cuerpo, similar al de un gusano Tiene músculos fuertes que sirven para moverse con rapidez por la roca La cavidad hipertrofiada delantera segrega un líquido que lanza cuando la atacan Esta criatura no tiene ojos y siente la ubicación de las presas por la vibración que genera al moverse Ah, si te quedas quieto A lo mejor no te atacan Vale, música de ataque Pero, pero Nadie me está atacando Ah, vale Los mismos bichoteantes Ah, no tengo munición Si no me muevo No me disparan Ah, no tengo Es que ahora no sé No sé cuándo van a salir Ni de dónde Ni cuál de los túneles está cerrado y cuál no Vale, será por ahí Oh, no Mira, mi que es por aquí Entonces vamos a ir primero por los otros dos caminos ¿Puedo subir? No Vale Ya está Y me marca como si eso se pudiera destruir Pero no sale ningún bicho de dentro Cuidado, su constructo está cerrado ¿Su constructo? El guardián utilizó nuestra propia tecnología Lo fabricó a partir de nuestras máquinas Vale, más bichos de estos Le afecta más el rayo que el fuego Y si le da justo en el centro cuando abre la boca Mejor Vale Vale, antes voy a mirar un poco por aquí Mira Otro cilindro de información codificada Y más conocimientos ¿Cuántos? Tengo dos puntos Falta uno Y esto es para decodificar el cilindro Y esto es para decodificar el cilindro Se tendrá que controlar todo el sistema de tránsito desde una sala de control Esta zona se está yendo al traste Los especímenes mutan más rápido de lo que esperamos Solo hay una solución eficiente para este problema Construiré un mecanismo de selección sofisticado Que destruirá todas las criaturas mutadas y peligrosas Eso es lo contrario de lo que nosotros queremos hacer Aunque tendré que conseguir que el líder primarius lo apruebe Lo que nosotros estamos buscando es intentar Que revierta la mutación O todas las mutaciones que hay Vale, me pasa siempre lo mismo No sé cuál es el camino principal No sé si es este O es subir por aquí No, subir por aquí no Pues tiene que ser ese Creo que es el único que me queda Ay, este es el bicho Es una araña gigante Es una super araña Y encima hay hipotermia Está, no lo veo Ah, no me ha funcionado Me salió mal la jugada Ahora sí Ah, qué pasó No sé lo que pasó Vale, por suerte No estoy tan lejos de donde me mataron Creo que llegaré rápido No estoy tan lejos de donde me mataron 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 ¡Gracias! 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 Su constructo está cerrado. ¿Su constructo? El guardián utilizó nuestra propia tecnología. Lo fabricó a partir de nuestras máquinas. ¡Ah, me dio! No, no ha sido para tanto, pero... No te fibras. ¿Voy a gastar 16? No. No. Ahí está el traductor, que ya traduje el último cilindro, ¿no? Están todos traducidos. Aunque no sé si te matan... ¿Dónde estaba el cilindro aquí? Si te matan... No sé si hay que volverlo a traducir. Por si acaso... Voy a colocar el último cilindro y a traducirlo. Vale, pero... Ahora consume 16 de fibra. Ahora... En este caso sí lo puedo usar. A ver, son... Nueve de aquí. Matos de aquí. No son los 16, pero bueno. Y aquí está la araña. Hay algo ahí fuera. Algo grande. Vale, lo que me mató antes... Fue la hipotermia. Así que cuidadito con la hipotermia aquí, que es súper rápida. ¡Ah! ¡Ah! Vale, un poquito más... Y me vuelven a matar. ¡Ah! 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 Ah, que cerca estaba Ah, por ahí vine Dicen las armas normales no lo matarán Hay que probar algo diferente Diferente como que Como bloquearlo en el hielo Ah, va rápido ¿Qué es eso? Wow, qué pasada A ver No logro que pise el agua Ahora Vale Vale, al menos ya sé lo que hace Y al menos Apareceré justo al lado Pero ya sé lo que hace Venga, a ver ¿Qué? Ah, se abrió algo ahí. Vale, así es como hay que matarlo. Así es como hay que matarlo. La hipotermia. Y necesito munición. Y necesito. No. Uf, tengo que repetir esto como dos veces más, poco menos. Se escapa. Vale. Bueno, no había que matarlo. Al menos no ahora. Me enfrentaré a ir más adelante, seguro. No. 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 Vale, ¿por dónde se ha ido? Ah, por allí. Vale, puedo grabar aquí. El centro de transporte está pasada a estas cuevas. Sí. ¿Y podrás activar el sistema de transporte para colarme en esa especie de base tuya? Sí. Bien. Estimulante curativo. Ahí tengo ya tres puntos de habilidad, así que puedo... A ver, puedo elegir uno. Uno de la categoría 3. Kay recupera un 20% de salud al usar comestibles que no sean curación. Ah, mira. Consumibles. Consumibles. Entonces, cualquier consumible que no sea curación, además de lo que me da el consumible, me da 20% de salud. Recargar rápidamente un arma hace que se recarguen todas. Aumenta la duración de todos los artefactos. Kate puede aguantar un golpe de gracia cada vez que se guarda una partida, lo que le concede otra oportunidad de luchar. Eso significa que es como si tuviera dos vidas. Kate obtiene una carga de salud adicional y Kate se vuelve inmune a los efectos del tambaleo y derribo. Uff, pues no sé. Más salud. El Constructo. Me ha atacado una abominación enorme. La aparición me advirtió sobre ella. Se llama El Constructo. Y es una de las creaciones del guardián. He conseguido defenderme por ahora, pero debe tener cuidado. El monstruo no está muerto. Pero la próxima vez que me... Que me enfrente a él... ¿Tendrá la mitad de la energía? Otra vez tendrá toda la energía. Uy, ¿y esto? ¡Bichos nuevos! Cuaderno de bitácora. Una criatura voladora muy agresiva. La estructura muscular esponjosa es altamente sensible a la congelación. Ah, vale. Pues ya sabemos. Parásito volador. Una masa voladora de tentáculos impulsadas por alas curtidas. Estas pequeñas entidades prefieren cazar en grupos grandes. Vale, puedo ir o por allí... Que no hay nada. Solo hay... Más conocimiento. Y arriba hay más. ¿Cómo llego hasta allí arriba? Y allí también parece que hay cosas. No, por aquí no. Seguramente llegaré de otra manera. Quizá dando la vuelta por aquí. Sí, por aquí. ¿Daldrán serpiente? Sí. Ah, por ahí no puedo subir. Más conocimiento. Más conocimiento. Esos témpanos parecen inestables. Si les disparo, puede que caigan. Vale. Vale, eh. Si hay un bicho, puedo dispararle. Otro punto de habilidad. Puedes hacer que las estalactitas caigan sobre los enemigos. Se les dispara apuntando a la raíz. Ahí hay un bicho. Así es fácil. Ah, me dio. Ah, me dio. Todavía tengo bastante vida. No voy a malgastar energía. No, para darme vida. Por ahora no. Casi tengo otro punto. Vibra. Tengo... Pero solo hay uno. Sigo pensando que me he dejado atrás el arma que me queda. Y que voy a estar el resto del juego sin esa arma. Esa cosa ha debido pasar por aquí. Vale. Estos bichos se pudieron congelar, ¿verdad? Sí. ¡Qué rápido! Sí que le afecta el frío, ¿eh? Entonces, si le afecta tanto el frío... ¿Por qué viven aquí? ¿Por qué viven aquí? Vale. 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 Cuidado que aquí hay mucho frío y la hipotermia, aunque es lenta, también afecta aquí. Vale. Vale. Tengo que intentar subir hasta allí. Vale. Vale. Vale, aquí no hay estalactitas Así que no puedo usarlas No donde vaya Si solo quiero matarte Ala, buen golpe Solo me falta un golpe Refuerzo térmico Permite que el cargador térmico realice más disparos Vale, tengo 14, 14 y 14 ya están Los tres, las tres armas que llevo Ya pueden realizar 14 disparos Vale, no sé si me he dejado algo atrás por aquí No puedo subir 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 A ver, un sitio donde poder disparar Uff, qué sitio más loco A ver Tengo que encontrar la forma de salir de aquí Y volver Me dio Vale, uno menos ¡Vamos! Vale, ya he gastado bastante fibra, ¿no? ¿Cuánto tengo? 65, vale, suficiente He caído por ahí ¡Vamos! 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 Vale, eso es para traducir Pero traducir, ¿qué? Me he dejado atrás un cilindro Pues a lo mejor está más adelante ¡Vamos! 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 Aquí está el cilindro Vale, y tiene que ser por ahí El camino principal Y por este lado O no Este es el principal entonces Entonces, primero voy a... Traducir el cilindro Traducir el cilindro Luego iré por el otro camino Y ya veremos el principal El guardián El guardián hizo bien en sobreescribir mi última entrada de datos La última... La unidad constructo por fin funciona como es debido Nos estamos preparando para transferir el grueso de sus operaciones al interior del círculo de observación Tendré que reprogramar las puertas de láseres Ya que las centrales que las alimentaban las desestabilizaban y apagaban No podemos permitirnos ningún riesgo Vale, los últimos bichos se llaman... Parásito volador Ah, aquí fue donde... Ah, este es el otro lado Yo venía por aquí Y ahí fue donde me caí Y este es el otro lado No, 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 no Hipotermia Lenta, pero ahí está ¿Y por aquí? A un cubo Un cubo de conocimiento Y estoy casi, casi tengo ya el tercer punto Para otra habilidad Un cubo de conocimiento Vale, curación Otro cubo Y yo creo que con este, ahí está Ya tengo otro punto más De habilidad ¿Y ahora qué? Supongo que hace falta Sí, hace falta aprender Tres habilidades de la categoría 3 Para tener La categoría 4 Así que ¿Cuál es el siguiente? Que se vuelve inmune a los efectos del tambaleo y derribo Sí, algunos bichos me derriban Aumenta la duración de todos los artefactos Al usar consumibles que no sean de curación Que recupero un 20% de salud Ese Ese es lo que voy a usar ¿Cuál es el siguiente? Ahí están los láseres que le dimos antes. Vale, primero vamos a mirar aquí. Seguro que hace falta... Ah, mira, voy a grabar. Vale, pues no veo que haga falta nada. Ninguna llave o disparar a algo. Así que seguramente... Tiene que haber algo aquí que desactive los láseres. Vale, aquí la hipotermia es grande. Es alta. Vale. 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 No veo nada. Vale, este bicho no le hace efecto el congelado. Claro, es que tardo demasiado. Me mata a él la congelación. Vale, pero al menos sé que está ahí. Y sé que hay que darle en el corazón. Este es el que había que darle en el corazón. Vale. 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 No puede ser. No puede ser. No puede estar dentro del círculo para no... Para no enfriarme... Y a la vez luchando contra el bicho ese. Así no. A ver. Y si me lo llevo a una zona donde no haya hipotermia... Y lo mato allí. Vale. Lo aporto. Lo aporto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se vuelve a su sitio Se vuelve otra vez, no puede ser, así no puedo matarlo Es que así es imposible No te atasques, se atasco Se atasco Otro No puede ser, no Imposible Imposible No los puedo matar, es imposible Ay, a ver ¿Qué se me puede ocurrir? O matarlos más rápido O algo para que no me afecte el... La hipotermia es lo único Son... Solo son de esas dos Oh... daughter oun Lock slavery Incluso Vamos 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 No Vamos Vamos Vale, este está. Aquí dentro no hay hipotermia. Ese podría ser un truco, llevármelo hasta aquí, si me matan otra vez. Vale, por aquí no había otro. Vale. 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 Vale, vuelvo aquí. Vale. Incluso no solo no hay hipotermia, sino que baja. ¿Hay algo que me falte por aquí? Otro punto de habilidad. Vale, ¿y ahora tú quién eres? Ah, este es el fuego. ¡Vamos! 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 vale, cuanta fibra me queda se ha sentido restaura energía de la batería portátil vale, pero eso era un objeto ¿o es que acabo de restaurar la energía por gastar eso? mira, a mi que se ah, mira, pues al final vale, al final había que darle la vuelta ¿de qué me sirve destruir los láseres ahora? ah, bueno, claro, claro es la manera de de activar el atajo ya no tengo que dar toda la vuelta así me matan ay, aquí va a salir otra vez la araña ya verás a ver, mismo truco no, no, no ahora es más difícil ahora es mucho más difícil hay que apuntar al sitio exacto parece que no le afecta tanto ah, misiles 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 y los drones más misiles no, no, no no, no no, no ¡Suscríbete! No le estoy dando Venga, ya ¿Y ahora? ¿Qué está pasando? Ah, tengo que dispararle a... ¿Algo ahí? Ah, vale, ya veo Eso es lo que hay que hacer Vale, recarga Vale Una vez que ves lo que hace Ya puedes hacer, no sé, una estrategia de ataque Vale 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 Voy Evil ¡Suscríbete! ¡Ah! Se quedó mirando para otro lado. No me va a dar tiempo. Ah, pues sí. Me dio tiempo. Ahí no puedo hacer nada. Bueno, a no ser recargar. No, sube, sube. Ah, la hipotermia. Ah, la hipotermia. Cuando lanzó los drones, no los vi. No vi cuando lanzó los drones, y me pillaron desprevenido por completo. No, no, no. No, no, no. Ahí está. Ahora los he visto. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Mientras no esté encima del lago... No puedo hacer nada. No se pone encima del lago. No se pone encima del lago. No se pone encima del lago. ¡Ah! No se pone encima del lago. 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 ¡Ah! No se pone encima del lago. 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 ¡Suscríbete! Solo tiene una pata en el lago, así que no sirve de nada esto que estoy haciendo. Vale, ahora salta arriba. Ahora se están abiertos los ojos. ¡Ah, se va! ¡Ah, sí, no! ¡Ah, sí, no! Otro dron. Lanzó otro dron y ni me enteré. ¡Ah! ¡Ah! Lo maté. Me voy a alejar por si acaso. Hace un último ataque. Sí, lo maté. Por fin. Lo has dejado. Lo has hecho bien. Me ha costado tres intentos. Creo. Tres, ¿no? Gracias. Lo dentro está tras esta estructura. Los conductos de servicio te llevarán dentro. Intenta acceder a ellos. Vale, todo cargado. Falta fibra. Cuaderno de bitácora. Cuaderno de bitácora. Esta criatura es una fusión de carne y tecnología con un exoesqueleto muy resistente. Pero los compuestos ácidos han arrasado con el metal. Sustancia química. Compuestos químicos ácidos y pegajosos. Dispara proyectiles... ¡Ah, no! Mira, aquí está. Dispara proyectiles de ácido a una gran velocidad. Tiene alcance ilimitado, pero la zona que cubre es muy amplia. Mira, esta es el arma que me faltaba. Ahí la tenemos. Claro, pero entonces las tuberías que vimos ya hace tiempo... Ya no las puedo romper. Podría probar mi nuevo dispositivo químico para atravesar la barrera metálica cercana. Vale, eso es lo que estoy haciendo. Vale, está ahí. Vale, dime qué puedo grabar ahora. Gracias. 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 Gracias.